Nuestro hermano David Guevara con alabanza. Que los bendiga a todos, buenos días. Invito a que se ponga de pie por favor y abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 113. Vamos a disponernos para alabar y adorar a nuestro Dios. Nos da mucho gusto saludarlos a todos, verlos a todos. Algunos tenían mucho tiempo, teníamos mucho tiempo de no verlos. Nos alegra mucho de unirnos y encontrarnos de esta manera, alabando y adorando al Señor, ¿verdad? Salmos 113, ¿ya lo tienen? Dice, alabar, siervos de Jehová. Alabar el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Damos gracias a Dios porque siendo ese Dios grande y poderoso, nos ha levantado del polvo. Nos ha hecho sus hijos, no solamente no nos pagó conforme a nuestras rebeliones, sino que nos hizo sus hijos, nos adoptó y nos ha dado herencia espiritual. ¿Cuánto está en gloria a Dios por eso? Cuenta con el que está atrás de ti, a un lado de ti. Salúdale y dile, vamos a alabar al Señor porque Él ha sido bueno y Él es digno. de recibir la gloria, digno eres tú, Señor. Le damos la gloria, Señor, ahora y siempre. Venid y cantarán, siervos del Señor. Aladremos un hombre con el corazón. Estas voces se escucharán, pues servimos a Dios abertísimo, rey de toda creación. Venid y cantar, siervos de Jehová. Aladremos un hombre con sinceridad. Venid y cantarán, siervos del corazón. 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 Caminando en mi integridad, serviremos y daremos gloria y salvación. Venid y cantarán, siervos del Señor. Venid y cantarán, siervos del corazón. Aladremos un hombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos a Dios abertísimo, rey de toda creación. Venid y cantarán, siervos del corazón. Venid y cantarán, siervos de Jehová. Aladremos un hombre con sinceridad. Aladremos un hombre con sinceridad. Es que tal más que cae el sol. Te haremos la gloria con nuestras vidas. Proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos Tu gloria y salvación Te haremos Te haremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor Y tu verdad Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos Tu gloria y salvación Te haremos Te haremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor Y tu verdad Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos Tu gloria y salvación La última vez La última vez Llevaremos Te haremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor Y tu verdad Caminando en integridad Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos Tu gloria y salvación Llevaremos Tu gloria Llevaremos Tu gloria y salvación La última vez Llevaremos Tu gloria y salvación Tu gloria y salvación Llevaremos Tu gloria y salvación Tu gloria y salvación Aplaudamos fuerte La grandeza De nuestro Dios Gracias Señor Porque nos has creado Para la avanza De la gloria De tu gracia Gracias Padre Por Jesucristo Porque solo en Él Somos aceptos Delante de ti Y alabamos Jesús Cantemos Para la avanza Nos ha creado Como sus hijos Nos ha adorado Porque es un Cristo Porque es un Cristo Somos aceptos Por Jesucristo En el amado Nos ha elegido Para ser santos Por Jesucristo Por Jesucristo Bendito Bendito serás Dios y madre De nuestro Señor Jesús Bendito Bendito Porque nos has bendecido Bendición Espíritu Bendito 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 Antes de la fundación El mundo Biso Bendito Bendito Seamos santos, enganchables por medio de Cristo, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús. Gracias Señor, cantemos para que hemos sido creados. Para la mancha nos han creado como sus hijos. Nos han ayudado por Jesús, por Jesús, somos asentos. Amén. 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 Que seamos santos y tan chavales por medio de Cristo. Es por Jesús. 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 Una vez más bendito. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor, Jesús bendito. Porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Tú nos escogiste antes en la fundación del mundo visto. Para que seamos santos y tan chavales por medio de Cristo. La última vez. Bendito. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor, Jesús bendito. Porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Tú nos escogiste antes en la fundación del mundo visto. Para que seamos santos y tan chavales por medio de Cristo. Es por Jesús. Es por Jesús. Es por Jesús. Es por Jesús. Solo por ti Jesús, somos acertos en el amado No por nuestras buenas obras, sino solo por tu gracia Solo por tu gracia Jesús, es por Jesús Recibe la gloria Señor, solo en ti nos alegramos ¿Cuántos ya están alegres? ¿Estás alegres? Da un fuerte aplauso al Señor, da un fuerte aplauso para nuestro Dios Dice su palabra, venid y cantemos alegremente A la roca de nuestra salvación A Jehová, a nuestro Dios No solo el destino de recibir la gloria Exaltamos Señor, canta con nosotros Tú mereces toda gloria, toda honra y honor Solo tú eres signo de adoración Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra Por toda la tierra salió tu voz Tú mereces toda gloria, toda honra y honor Solo tú eres signo de adoración Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra Y toda la tierra salió tu voz La ley de nuestro Dios La ley de nuestro Dios es perfecta Su testimonio alegra el corazón Y solo en ti me alegraré Y solo en ti me gozaré En ti me negocijaré En ti me negocijaré En ti me negocijaré ¡Gl grands! En ti me negocijad En ti sonido En ti nos alegramos Señor Lo canta en nuestros labios Y lo expresa en nuestra cara también Señor Cintamos en ti meses Tu eres es toda gloria Toda honra y honor Solo tú eres signo de adoración Los cielos cuentan de tu gloria Y afirmame todo Toda la tierra salió tu voz La ley de nuestro Dios La ley de nuestro Dios Es perfecta Y si no me alegra el corazón Y solo en ti me alejaré Y solo en ti me gozaré En ti me negocijaré Vivo en Jesús Y solo en ti me alejaré Y solo en ti me gozaré En ti me negocijaré Vivo en Jesús La ley de nuestro Dios La ley de nuestro Dios Es perfecta Y solo en ti me alejaré Y solo en ti me alejaré Y me negocijaré Y me negocijaré Y me negocijaré Vivo en Jesús Y solo en ti me alejaré Y solo en ti me alejaré Y solo en ti me alejaré Y solo en ti me gozaré Y solo en ti me alejaré Y solo en ti me alejaré Pues antes imposible nos era Señor A causa de nuestro pecado Tendría que ser Solo por medio De un sacerdote Pero gracias Porque tú nos has dado Un sumo sacerdote Que se compadece de nosotros En nuestras debilidades Y por medio del cual Podemos tener Libra entrada Acercarnos confiadamente Al trono de la gracia Y alcanzar así Misericordia Para el oportuno socorro Ciertamente Tú nos has dado vida eterna Y has limpiado Nuestros pecados En aquellos que hemos creído Pero Aún Sigue siendo santo Y aún nosotros Seguimos necesitando De tu misericordia Cada mañana Pues nueva es cada mañana Disponible para nosotros Desde que amanece Hasta que el sol Se esconde De mañana Me presentaré A ti Y esperaré Esperaré Cuando traiga mi oración Escúchame Esperaré 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 Tú eres santo Apartado del mar Pero grande Misericordia Vendré a tu casa Y te adoraré Vendré Vendré a tu casa Y me postraré Por la bondancia De tu misericordia Y el favor Inmerecido De tu amor Si mañana Si mañana Me presentaré A ti Y esperaré 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 Cuando traiga mi oración Escúchame Escúchame Esperaré Esperaré Una vez más De mañana De mañana De mañana Me presentaré De mañana A ti Y esperaré Esperaré Cuando traiga mi oración Cuando traiga mi oración Escúchame Señor Esperaré 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 Vente a tu casa y me postraré, por la abundancia de tu misericordia y el valor inmerecido de tu amor. Vente a tu casa y me postraré, por la abundancia de tu misericordia y el valor inmerecido de tu amor. Por la abundancia de tu misericordia y el valor inmerecido de tu amor. Por tu abundancia de misericordia me presentaré allí. Con mi cuerpo, con mi vida, siendo sacrificio vivo delante de ti. Sacrificio santo, santo por Jesucristo, no por mi propia justicia. Para ser tu voluntad, para ser tu voluntad, Señor. Me presento a ti, Señor. Con tus propias palabras, si no lo estás haciendo, dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi canción. Lo entrego todo ante ti, ante ti. Hoy, mañana y al anochecer, estaré contigo. Y aún en mis sueños, tu palabra me guiará. Oh, 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 tú eres santo, apartado del mar Pero grande misericordia Vente a tu casa y te adoraré Vente a tu casa y me postraré Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido de tu amor Una vez más vendré a tu casa Vente a tu casa y te adoraré Vente a tu casa y me postraré Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido de tu amor Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido de tu amor Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido de tu amor Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido de tu amor Sino solo por tu favor, Señor Solo por tu gracia Que has depositado tu tesoro en nosotros Vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea tuya Y no de nosotros Jesús es el Señor Soy su siervo por amor Su luz resplandeció en mi corazón Su luz resplandeció en mi corazón Su gloria es el tesoro Su gloria es el tesoro Asco de barro soy La excelencia del poder Es de Dios Jesús es el Señor Soy su siervo por amor Su luz resplandeció en mi corazón Su gloria es el tesoro Su gloria es el tesoro Paso de barro soy La excelencia del poder Es de Dios No hay mérito en mí Pues cerca de mi corazón A causa de Jesús Estoy Atribulado Atribulado Mas no angustiado En apuros Mas no desesperado Perseguido Mas no desamparado Derribado Derribado Pero no destruido Llevando en el cuerpo La muerte de Jesús Para que su vida se manifieste En mi cuerpo En mi cuerpo Jesús es el Señor Soy su siervo por amor Su luz Su luz resplandeció en mi corazón Su gloria es el tesoro Un vaso de barro soy La excelencia del poder Es de Dios Más, más, más Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Soy su siervo por amor En su luz resplandeció en mi corazón Su gloria es el tesoro Su gloria es el tesoro Azul y barro soy La excelencia del poder Es de Dios No hay mérito de mí Puede ser que débil soy A causa de Jesús A causa de Jesús Estoy Atribulado Mas no agustiado En apuros Mas no desesperado Perseguido Mas no desamparado Derribado Derribado Pero no destruido Derribado Atribulado Mas no agustiado En apuros Mas no desesperado Perseguido Mas no desamparado Mas no desamparado Derribado Derribado Pero no destruido Pero no destruido Llevando en el cuerpo La muerte de Jesús Para que su vida se manifieste Que esté En mi cuerpo En mi cuerpo En mi cuerpo Atribulado Mas no agustiado Perseguido 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 Mas no desamparado Perseguido Mas no desamparado Perseguido 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 Tú nos acompañas a nuestras tribulaciones Y nos recuerdas Que se trata de tu gloria Y no de nuestro placer Placer te hará nada, pero sí placer Eterno en ti Gracias Señor Gracias por tu paz, por el gozo Que tú nos das Señor Gracias Señor Puedo tomar su lugar a mis hermanos Gracias